Hola, buen día. Soy Camilo Villegas, Magistra en Ciencia y Tecnología de Alimentos y facilitador de la línea de biotecnología con énfasis en la agroindustria en la Tecnocademia Fija de Tuquerra Sena. Hoy quiero presentarles uno de nuestros proyectos el cual se tituló Producción de Bioetanol por cofermentación de solano en tuberoso y nanopartículas de hierro cerovalente. Uno de los mayores problemas encontrados hoy en día es el uso de los combustibles fósiles, puesto que son uno de los causantes del calentamiento global. Por otro lado, por la falta de tecnificación agrícola del cultivo de papa y la falta de empresas agroindustriales en nuestra región, el cultivo de papa se ha convertido en un foco de contaminación muy importante. No obstante, el bioetanol ha tomado importancia como una energía amigable con el medio ambiente y se ha comprobado que el uso de nanopartículas de hierro cerovalente puede mejorar los procesos de fermentación anaeróbica. Por tal razón, nuestro proyecto tuvo como objetivo aplicar nanopartículas de hierro cerovalente para mejorar el rendimiento de producción de Bioetanol a partir de papa. Para ello, llevamos a cabo la síntesis de nanopartículas de hierro cerovalente por precipitación química, utilizando sulfato de hierro como precursor de átomos de hierro y boro hidruro de sodio como agente reductor. La caracterización de las nanopartículas se realizó por microscopía de fuerza atómica. Se realizó la extracción del almidón de la papa y éste se sometió a una hidrólisis enzimática aprovechando las enzimas generadas por el proceso de maceración de cebada malteada. Y para la fermentación, se adicionó levadura y 300 miligramos por litro de nanopartículas de hierro cerovalente y se procedió a almacenar durante 7 días a 20 grados centígrados. Aplicando esta metodología, se pudo encontrar que las partículas de hierro cerovalente obtenidas tuvieron un perfil esférico con un diámetro entre 31.5 a 44.7 nanómetros, indicando que se obtuvieron nanopartículas. Adicionalmente, se pudo observar que el tratamiento al cual se le adicionó las nanopartículas de hierro cerovalente tuvo mayor rendimiento de producción de bioetanol, incrementando en un 7%. Esto se debe a que posiblemente las nanopartículas de hierro cerovalente pueden ser agentes inhibidores de alguna ruta metabólica de la fermentación anaerobia de la levadura. Esto nos hace concluir que la papa puede ser una fuente renovable para la producción de energía amigable con el medio ambiente y que las nanopartículas de hierro cerovalente pueden ser agentes inhibidores de rutas metabólicas de la levadura, mejorando los procesos de obtención de militares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!